Hola mi gente, nosotros somos The New York Band Este acontecimiento doloroso de la partida inesperada de Cherito Jiménez El público está interesado en saber ¿Qué va a pasar? Bueno, realmente nosotros todavía estamos en crédulos de todo esto y es muy difícil aún hablar de eso estamos aquí en el país para realizar una actividad del 31 La orquesta de New York Band Está Iris, Franklin, Tony Swing una servidora mi exótica Obviamente va a ser muy emotivo No sé ni cómo lo vamos a lograr porque hay demasiadas emociones involucradas ¿Qué va a pasar? Aún no sabemos No, no se sabe Tengo entendido que Cheri Jiménez quien es el padre de Cherito Jiménez todavía no tiene definido si el proyecto termina o el proyecto va a continuar pero la bonita el ánimo la actitud de ustedes que son parte determinante en esto No vamos a hablar mucho de esto porque me van a poner a llorar Sí, entiendo Entiendo, entiendo Nosotros estamos dispuestos a seguir su legado Siempre y el New York Band en nuestro corazón va a estar siempre Bueno, ok Las emociones, señores ante un hecho tan penoso como fue la partida de Cherito que lo sentí siempre un hijo Cherito lo vi en el ensayo de Luperón cuando comenzábamos con Infrido Vargas allá en los años 70 un niño de apenas 5 o 6 años vimos su proceso de crecimiento de desarrollo de éxito y las cosas como terminaron pues realmente pues es terrible terrible terrible, señores Bueno vamos a hablar Sigamos con otras cosas porque no es No, es muy fuerte No, es muy fuerte, señores Hablando de estas cosas aquí Siempre desde hace algún tiempo ha mantenido trabajo de producción de creación propiamente hablando ya de Miosotti Malagón ¿No? Miosotti ¿Sabe que yo estoy ahora de Miosotti Songs? Así el concepto ahora Sí, Miosotti Songs con Y Miosotti incluso mi website es Miosotti.com con Y y si vas a Instagram o Facebook donde están los lives es Miosotti con Y Sons S-O-N-G-Z para marcar la diferencia Que bien, que bien Ha seguido haciendo tus producciones Sí, señor estoy incluso en eso estoy produciendo varios temas incluso he escrito como 7 o 8 canciones en estas dos semanas que han pasado Me puse a escribir mucho de nuevo yo tenía tiempo que lo escribía pero tengo muchas emociones dentro y cosas que quiero decir y sacar de adentro entonces me cuesta escribir más temas estoy produciendo estoy haciendo colaboraciones con colegas artistas que hay por ahí no le voy a decir todos pero te voy a adelantar una porque esta noche va a trabajar conmigo mi amiga del alma Diomari la madre tiene un feeling Diomari un swing que tiene esa mujer tremenda artista incluso voy a estar esta noche en Más de Amores en el traducimiento de ella exacto y ella va a estar presente también y quién sabe si van por ahí pues van a ver algo que vamos a preparar juntas te siento muy diversa en lo que haces porque canta golero canta merengue canta balada también tú estás en esa onda de R&B tú tienes como ese swing de allá de Nueva York toca piano y todo yo sí conga piano guitarra tambora lo que tú quieres quiere que te toque mi amiga eres muy diversa así parece es que siempre he sido muy inquieta me encanta la música es algo que me llena mi alma desde toda la vida incluso tú sabes que mi papá cuando yo estaba de dos o tres años manejaba un taxi y mi mamá me dice que él me llevaba a mí y a ella a veces en el taxi y él dice que yo me volteaba a entretener a los pasajeros y a cantar y a bailar y ellos me daban propina entonces yo me di cuenta desde los dos años ah pero así es la cosa me pagan cuando yo canto y bailo bueno vamos a recrear en esta conversación que estamos sosteniendo aquí con Mio Sotis parte de esa discografía que la gente conoce de su música ¿no? él no lo sabe que él ha escrito mil cartas pidiendo que venga conmigo y mil poemas de amor que al final él nunca ha leído él no sabe que el dolor vive conmigo él no lo sabe pero lo va a saber ¿verdad? hola amigos ¿qué tal? les habla Mio Sotis y les invito a que sigan con mi gente RD ¡ahí! la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada viva expresión de dominicalidad gente RD punto com ¿qué tal? de dominicalidad conmigo ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias.